... ...y que este año hemos terminado en agosto la obra de la primera fase de consolidación de los edificios de Los Lores con una inversión de casi 500.000 euros y que en estas vacaciones nos hemos preocupado todos los colectivos del Ayuntamiento de Linares para volver a pedir al Ministerio de Fomento el 1,5 cultural con una inversión de casi un millón de euros para terminar la rehabilitación de estos edificios Esperamos la sensibilidad del Gobierno Central en este proyecto ya que sería un propósito muy importante para nuestra ciudad desde el punto de vista patrimonial principalmente pero también turístico, económico y de empleo ya que sería la primera mina visitable que hay en Andalucía y por la que seguimos apostando todos los que queremos y trabajamos por el patrimonio minero para que un año sea una realidad y para que un año sea una herramienta libre por Melbourne